Las balas llovieron en este sector de independencia. El saldo final, una persona muerta y otra herida. Eduardo Herrera Alba retornaba a su casa en la urbanización Las Violetas cuando un sujeto se acercó para cogotearlo amenazándolo con un arma. El delincuente no había tomado en cuenta que un policía vestido de civil estaba en la zona. El efectivo Walter Cuba Rentería hizo uso de su arma de reglamento contra el delincuente realizando varios disparos. Uno de ellos terminó abatiendo al ladrón. Pero debido a que el cogotero intentó escapar, otro de los disparos cayó en otra persona. Se trata de un transeúnte identificado como Martín Vázquez Peña. Él fue llevado de emergencia al hospital. Hasta este momento, desde las ocho que ha sucedido esto, le ha caído la bala, la bala perdida que según el señor que ha disparado ha dicho que ha disparado al aire. Pero mi hermano, el hombre quedará en este alto y la bala la tiene acá y no lo quieren atender. Entonces lo han hecho que regrese acá a la Comisaría de Independencia. Está en la Comisaría de Independencia y no le resuelven el caso. Le han dicho que traiga un abogado. No es posible. El fiscal de turno y los peritos llegaron a la cuadra 1 de la calle Los Naranjos de Independencia para realizar las diligencias de ley. El efectivo policial y el agraviado fueron llevados a la Comisaría de Independencia a rendir su manifestación. Este delincuente, conocido en la zona como Periquito, asaltaba transeúntes con un arma de juguete, el mismo que estaba utilizando esta madrugada cuando fue abatido por el policía.